Hola amigos de mi canal, pues estamos hoy aquí en Siltepec en una tardecita lluviosa y si se fijan extremadamente nublada, no se ve nada, son las 4 de la tarde y así está el clima el día de hoy, hoy me quedé sin sombrilla y voy caminando y me estoy mojando, vamos a ver, la empapada llego ahorita a mi casa, estamos caminando por una de las avenidas centrales de aquí de Silte y pues realmente, hoy si está bien fría el agua, no voy a alcanzar a llegar, me voy a ir en mototaxi creo, uy, es el que pasa sin piedad, me voy a alcanzar a mojar, paso mecha, estamos en el mes de diciembre ya y la lluvia no cesa, la lluvia sigue, sigue lloviendo fuertísimo y pues vamos aquí a la mitad de la calle, mi teléfono, se está mojando bastante amigos, yo creo que vamos a dejar de grabar un poco y le vamos a correr a ver por qué, realmente me estoy mojando y no traje para agua, sí hombre Lupita, no me traje para agua, vamos a ver aquí, a ver si logramos un mototaxi porque, bueno que ya, que ya me falta más poquito para llegar, pero miren, este es el clima, vamos a ver si mi teléfono no se descompone, vamos a continuar grabando, ahorita ya me paré aquí a ver si paso un mototaxi, pero nada se ve, de aquel lado no se ve nada, de este lado se ve un poco y para allá, ahí viene una moto creo, pero tampoco se ve nada, y si se fijan pues está todo súper nublado, uy la goterota, vamos a caminar rápido, pero, no, sí estoy súper empapada y ahora sí, ya me estoy arrepintiendo, no se ve nada, absolutamente nada, así nos está tocando el día de aquí en diciembre, y pues vamos a ver cómo llegamos, hola, ay se arreglo el mototaxi para otro lado, ya traigo la mano, la cara toda empapada, súper empapadísima, tenía la esperanza que fuera mi mamá, la que viniera por mi horita, ahora sí que me arrepentí, de venirme caminando, por abajo no se ve nada, buenas tardes, uy está bien fría el agua, fíjense acá, uy miren, mis zapatos están empapadísimos, amigos de mi canal, así es, los días aquí en, en la sierra, ahorita de Chiapas, estamos en Ziltepec, y no ha parado de llover, como dijo Mana, sigue lloviendo, y el agua está freezada. Gracias.